No, no me digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos, como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así corazón malherido, por lo mucho que tú me has querido. Mi pájaro herido, te pido perdón, qué distinta sería la vida si pudiera borrarse el pasado. Con qué amor pagaría esta herida si pudiera volverte a mi lado, si pudiera encontrar mi disculpa, si pudiera borrar esta culpa. Si pudiera rezar, si pudiera llorar, si tan solo pudiera olvidar. Bien, el momento llegó, sé que todo acabó, sé que angustia me espera. Solo te pido que partas, como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Y si pudiera mentir, si pudiera fingir, una frase amistosa, que consuelo sería esta hermosa mentira piadosa de tu corazón. Qué distinta sería la vida si pudiera borrarse el pasado, con qué amor lavaría tu herida. Si pudiera volverte a mi lado, si pudiera encontrar mi disculpa, si pudiera borrar esta culpa, si pudiera rezar, si pudiera llorar, si tan solo pudiera olvidar. Muchas gracias.